Señora, no le quise años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Te ves al espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo, ignorando qué es lo que hace aquí. Te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no... Seguir con mi cuenta tienes que pasar, se te pasa en mis ojos y eres lo más triste para ti. Y aquí es el ser, que es una caminata, y hasta a cena o de este momento me ha de hacer para cegar, y es que canto te conozco, y hasta a cena me hace extrañar. ¡Gracias! 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 y es que tanto ¡Sigue usted!